¿Qué onda chicos? Aquí Maximir Y bueno chicos, espero que estén muy bien Porque el día de hoy acabo de ver Una noticia que, bueno, ya casi tiene Un día la noticia, la acabo de ver yo Pero esta noticia En serio me impactó demasiado La noticia es que Jason Mayer, un desarrollador De Minecraft P, hizo un tweet Dijo, después de mucho tiempo De los otros desarrolladores En remote, a algunos desarrolladores En remote, consiguieron Este trabajo hoy, ¿Qué significa esto? Que la 0.14 ya está lista Porque dijo, después de mucho Trabajo, entonces Vamos Aquí, después dejo una imagen Y ahora vamos a ver ¿Cuándo podría ser la posible fecha de salida? La fecha de salida Puede salir hasta mañana Puede salir cualquier día ya de estos No creo que mañana No creo que salga, pero bueno Si hay probabilidades que salga mañana porque la versión Ya está lista, dijo, bueno No está 100% confirmada Que ya está lista, pero Si ya estaba Ya la confirmó al menos Un desarrollador Y bueno También puede que salga En la siguiente semana Ya sea Bueno Yo pienso que si llega a salir En la siguiente semana Va a ser un lunes O martes Miércoles cuando mucho Así que yo pienso que ya en estos Puede que en estos días Ya tengamos Minecraft P 0.14 Pero es mi punto de opinión Este No es una fecha confirmada Nada Es un punto de opinión Que yo pienso Por el tweet que vi Y bueno Esto fue algo corto Solo fue para darles un informe Espero que les haya gustado el video Y espero me regalen su like Y no olviden suscribirse al canal Hasta la próxima Hasta la próxima